Es un gusto para mí enorme saber que ustedes vinieron a aprender, a divertirse, aprender a cuidar a los animalitos, al medio ambiente que hoy son guardianes, grandes guardianes de la fauna silvestre. Y eso me llena de mucha alegría porque ustedes están representando también a Tlaxcala y nos tienen que ayudar a cuidar, ¿verdad? A cuidar el medio ambiente, a cuidar los animales. Hace aproximadamente dos meses, autoridades federales solicitaron el apoyo de nuestro equipo médico para la recuperación de 87 ejemplares de cocodrilos en el estado de Oaxaca. De estos ejemplares, cinco fueron trasladados a este parque y nos complace presentar, hoy por primera vez en la historia de Tlaxcala, un espacio dedicado a este tipo de especies. Este cocodrilario cuenta con cuartos climatizados y un ecosistema controlado adecuado para las condiciones climáticas de nuestro estado, para garantizar el bienestar de todos nuestros ejemplares. Esto va más allá de venir a un zoológico y ver de lejos a los jaguares, a los venados, ahora a los cocodrilos. Esto tiene que ver mucho con entender la necesidad de preservarnos y de preservar las especies. Yo quiero decirles que este gobierno es sin duda el gobierno más ambientalista que ha existido en la historia de nuestro estado. Nunca antes habíamos tenido tantos esfuerzos en simultáneo, en armonía, para la preservación del medio ambiente y de todas las especies. Nunca antes habíamos invertido, como lo ha hecho la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, en tecnología y en ciencia para la preservación del medio ambiente. Queremos comenzar dando un especial agradecimiento a nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Gracias a su apoyo y dedicación hemos podido aprender a disfrutar de este curso, que nos ha enseñado a cuidar y respetar a los animales que comparten este mundo con nosotros. Gobernadora, la nombramos con mucho cariño como la guardiana de la fauna silvestre. Cada día tenemos que esforzarnos porque este zoológico tenga las mejores condiciones. Hemos invertido mucho en el zoológico, pero queremos todavía seguirlo cuidando en muchos aspectos, porque es muy difícil para todos nosotros llegar desde cero. Cada animalito tiene que tener un registro y no teníamos absolutamente nada. Ellos tienen que tener un certificado nacional para que se compruebe que dónde está cada animalito, cómo vive, dónde vive, etcétera. Cuidar, cuidarlos a cada uno. A todos, muchas gracias. A los niños sobre todo, un aplauso grande. ¡Suscríbete al canal!